¿Cómo te debes de comportar si vas a un funeral en Estados Unidos de personas de la India y cómo te tienes que ir vestida si eres mujer? Tienes que ir bien tapada de pies a cabeza. Es importante que te lleves un velo, una túnica, un reboso y que tapes tu cabeza por respeto a todas las personas que están ahí y al difunto. En caso de los hombres, te tienes que poner un paliacate o un gorro. Ahí estaban dando paliacates anaranjados para las personas que no llevaban, pero eran muy poquitas. Cuando vas entrando a la capilla, es como tienen la caja, igual que los latinos que son católicos, igual hacen, van, va una persona enfrente y empiezan a como a orar. Dura más o menos unas dos horas esas oraciones y nadie, nadie canta ni nada, solo es como si contestaran, tipo rosario, como que las mujeres contestan en ciertas partes, no en todo. Cuando termina eso, los familiares bien allegados se van atrás de la caja. Comienzan a pasar, los hombres y las mujeres están separados, ¿ok? Cuando están adentro de la capilla, las mujeres están de un lado y los hombres de otro. Comienzan a pasar los hombres haciendo una reverencia con sus manos hacia enfrente, hacia la familia y el difunto. Y van saliendo primero los hombres. Después van saliendo las mujeres, hacen igualmente la reverencia. Aquí los hombres no abrazan a las mujeres, ¿ok? Hombres les dan el pésame a los hombres y mujeres les dan el pésame a las mujeres, ¿ok? Tiene que haber separación. Cuando, después de que salieron de aquí con la caja, los familiares más allegados lo llevaron al señor directamente al crematorio. Cuando están ahí todos en el crematorio, están todas las personas atrás, nadie hace escándalos de llorar, de gritar, no. Si acaso, poquitos escuchan de la familia llanto, pero la tristeza, créanme que la tristeza se siente porque se siente. Yo te recomiendo que por favor disfrutes a tu familia. En este caso, el señor manejaba trailers y tuvo un accidente muy feo, muy fuerte. Y yo te recomiendo que si tú tienes un familiar que maneja trailers, le agradezcas de todo corazón, con una sonrisa, con un abrazo, con un entiendan, entiendan. Tú no sabes si vas a volver a ver a esta persona. Al final, nos invitaron aquí a una recepción para agradecer a todas las personas, a su iglesia, de ellos. Fue algo, pues, bonito, pero triste. Pero aquí el mensaje es que todos nosotros como humanos, como seres de luz, comprendamos el mensaje y que seamos como ellos, más unidos. Bendiciones para todos.